Porque saben que hago dinero todo el día Quisieron joder, mi no se le dio Que Dios bendiga al que me quiera, al que me mide Nacemos pobres, moriremos ricos, gracias a Dios Que Dios bendiga a mi con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a como vivo Que Dios bendiga a mi con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a mi corillo y a mi con él Que esté en la gloria, tú el que de mi lado se fue No me hable de humildad, eso yo sé Cambio mi estilo de vida, yo no cambié Antes no tenía ni una bicicleta Y ahora cogiendo polvo tengo una porcheta La alta sociedad y el bajo mundo me respeta Para mí es un G-Shock lo que tú llamas roleta Sin cojones me tienen o que ven mi babesín Se fueron ciento cincuenta en este Richard Mele Por eso gracias a Dios, hoy en día soy quien soy Salto al Roll Roy, salto a dos mansiones que no voy a Que Dios bendiga a mi con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga como vivo Que Dios bendiga a mi con él Que Dios bendiga a mi con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todas mis putas Que Dios bendiga como vivo Ah, a los veintitrés me compré un Porsche A los veinticuatro saco un check y lo saldé Nadie creyó salir del hoyo, ya no hay quien me pare Antes de los veinticinco me compra el McLaren Buena vida, mala fama Ya le di a todas las bodys Ahora quiere una chama Que viva la envidia Los chavos y las balas Aquí nadie te ayuda pero todos tiran la mala Y la baby entra al cuarto y se confunde ¿Quién diría? No sabe si es un full locker o una joyería Se siente cabrón tener la vida que quería Y la casa del que nunca creyó cabe en mi marquesina Dios bendiga a mis soldados que están en el cielo Dios bendiga a mis soldados que cuidan mi espalda Dios bendiga al que conmigo camino pa'l fuego Y Dios bendiga al que se fue que ya aquí no hace falta Dios bendiga a mi con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga como vivo Que Dios bendiga a mi con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga como vivo Tengo todo lo que pedí No fue fácil por lo mío me jodí Gracias a Dios estamos aquí Y todo lo que hablaron le pasa y no lo vi Hey Hey Hangueando a todos los días en palomino B.A. Pasando una baby nueva que vino Tú sabes No viven la vida como la vivo No Ya mismo me he retirado Ocho puto dos La cuenta subió Todos mis job están bien mientras bien estoy yo Aunque no tenía nada Ahora tengo de todo Que Dios bendiga a todos los barrios que me críe yo Que Dios bendiga a mi con él Mi con él Mi con él Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a mi con él También el dueño de la ruta Austin Austin baby Noria Nene La amenaza Amenaza Alcangalpa Con el cameli de la gasto De la cheesy homie Nicael No no Con la ye Tito Flow Dímelo Tito Flow Remix It's Flow Factory B.F. Dímelo a ti chal